Siento que me sirves como la camisa que me prestas cuando duermo Despierto y todavía tengo el mismo sentimiento de esos besos ebrios Aléjate de mí, no te quiero tan cerca, pero quédate aquí, no te desaparezcas Ay, cómo le gustan todas estas oscuras Ay, cómo me encantan cómo también me traes notas y tola el café en la mañana Siento que la brilla que me rosa con la arena no compara con tu cuerpo Pero es cierto que poquito a poco llenaré mi corazón y mil cuadernos Acércate a mí, no te desaparezcas Me quedaré aquí, olvidemos las apuestas Ay, cómo me gustan todas estas oscuras Ay, cómo me encantan cómo también me traes notas y tola el café en la mañana Ay, cómo me encantan cómo también me traes notas y tola el café en la mañana Ay, cómo me encantan cómo también me traes notas y tola el café en la mañana Ay, cómo me encantan todas estas oscuras Ay, cómo me encantan todas estas oscuras y tola el café en la mañana Ay, cómo me encantan todas estas oscuras y tola el café en la mañana Y el tiempo ha pasado para poder llegar a este momento Ay, cómo me encantan todas estas oscuras y tola el café en la mañana Gracias por ver el video.